Oh, yeah, price? Yes. That's yes for less. Score the latest spring dresses at 20 to 60% off department store prices every day at Rock. ¿Quién soy? A veces ni yo mismo me encuentro. Soy hijo de la buena fortuna y del engaño. Soy experto a escultar. ¿Por qué es tan perro el amor? Perro amor. Soy adicto a las apuestas y me cuesta perder. Soy amante de la vida y de cada placer. Y soy así porque yo pienso que es tan perro el amor. Ahora que llegaste para abrirme los ojos, todo es diferente ahora. ¿Y algo me preocupa? ¿Quién? ¿O qué dirán? Ahora que te tengo es que te tengo que decir. Es tan perro el amor. Ahora que te tengo es que te tengo que decir. No es tan perro el amor. ¿Quién? El amor... ¡Gracias!